El otro día nos subimos al único submarino existente aquí en México. En un recorrido de aproximadamente 1 hora 20 minutos, llegamos hasta los 30 metros de profundidad para ver el inicio de un abismo de más de 600 metros, observar un barco hundido que perteneció a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y observar infinidad de peces y vida marina, una experiencia inolvidable que puedes vivir en Cozumel, México.